Se presenta al Congreso del Estado de la Situación Financiera de la Casa de Hidalgo. Se revisó la tercera jornada virtual archivística. En la entrevista conoceremos de dónde sale el prototipo que ayuda a prevenir o detectar el COVID-19. ¡Suscríbete al canal! Y a nuestros amigos que nos escuchen a través de XSUB Radio Nicolaita, la estación de esta casa de Hidalgo. También a nuestros amigos que nos ven a través de Telecable Huétamo. Siempre son muy bienvenidos. Muchas gracias al Sistema Michoacano de Radio y Televisión por apoyarnos en esta transmisión. Bueno, y comenzamos con la información. El titular Nicolaita, Raúl Cárdenas Navarro, entregó al Congreso del Estado la situación financiera y presenta el proyecto de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2020-2021. Ante los integrantes de las Comisiones de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, así como de Hacienda y Deuda Pública del Congreso del Estado, el rector de la Universidad Michoacana, Raúl Cárdenas Navarro, presentó la situación financiera de esta casa de estudios para el ejercicio 2021. En reunión de trabajo donde participó el tesorero Rodrigo Gómez Monge, así como integrantes de estas comisiones legislativas, el rector presentó los avances académicos y aportaciones institucionales de la universidad en el contexto de la pandemia provocada por el COVID-19, la evolución de la situación financiera durante el periodo 2016-2020 y el proyecto de presupuesto de egresos para el ejercicio 2021. Ante los legisladores locales, informó que la universidad cuenta con dos campus regionales universitarios, en Lázaro Cárdenas y Ciudad Hidalgo, tiene presencia en 17 municipios a través de los nodos de educación a distancia y cuenta además con escuelas incorporadas en 36 municipios del estado. En sus instalaciones se ofrecen 46 licenciaturas y 79 posgrados, así como bachillerato y técnico superior. Sobre la evolución de la situación financiera durante el periodo 2016-2020, el rector expuso que la presente administración universitaria ha dado cumplimiento a lo solicitado por el Congreso del Estado, al diseñar una nueva estructura administrativa y aprobar un reglamento interior que por primera vez otorga el marco reglamentario para las funciones de cada una de sus áreas. De igual forma, la presente administración presentó para análisis y discusión el proyecto de presupuesto que está compuesto por el presupuesto de ingresos propios. El presupuesto de gasto de operación se presentó conforme a la estructura administrativa aprobada en el reglamento interno y actualización de la estructura organizacional, incorporándose a las unidades programáticas presupuestales y unidades responsables. Y el presupuesto de ingresos correspondiente a los ingresos generados por dependencias fue presentado bajo la estructura programática y presupuestal que fue definida por los titulares de cada una de las dependencias. En más información le comento que en sesión del Consejo Universitario se aprobó el Plan de Desarrollo Institucional 2021-2030 que marcará el rumbo de la Universidad Michoacana. Vamos con la información. El Honorable Consejo Universitario de la Universidad Michoacana aprobó el Plan de Desarrollo Institucional 2021-2030, documento rector que marcará el rumbo del desarrollo de la institución durante la próxima década. En sesión en línea, los integrantes del Consejo Universitario aprobaron el presente plan, mismo que el resultado del proceso de trabajo colaborativo entre las diferentes áreas de la Administración y la Comisión Permanente de Planeación y Evaluación, involucrando en sus diferentes etapas la percepción y expectativas tanto de la comunidad nicolaita como de sectores sociales externos a la máxima casa de estudios del Estado. El Plan de Desarrollo Institucional 2021-2030 tiene el objetivo de ser el documento rector de nuestra universidad en los próximos 10 años. En este se plantean las condiciones que permitirán el desarrollo académico, cultural y de investigación bajo una óptica de igualdad de género que garantice el acceso de toda persona a las aulas, teniendo presente que en este contexto la universidad debe procurar emprender acciones, planes, proyectos y programas que permitan establecer una relación más sólida y cercana con la sociedad. Con este documento se da cumplimiento a una obligación y se refrenda el compromiso para fortalecer las funciones sustantivas de la Universidad Michoacana, creando y manteniendo las condiciones necesarias para responder a los desafíos de nuestro tiempo, así como de promover y acompañar los cambios culturales en una sociedad diversa, eliminando las barreras selectivas y propiciando un desarrollo incluyente. A través de las líneas de acción, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo se compromete con la disciplina en el ejercicio de los recursos, la transparencia y rendición de cuentas como una forma de ser y hacer, fortaleciendo nuestro control interno y la eficiencia en el uso y aplicación de los recursos, teniendo siempre, en primer lugar, la calidad en el desarrollo de sus funciones sustantivas en atención a la misión y visiones institucionales. En más detalles, en reunión virtual con integrantes de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la ANUYES, el rector enterró la disposición para participar en la campaña de vacunación. Sara Galote tiene la siguiente información. El rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Raúl Cárdenas Navarro, participó en la sesión ordinaria virtual de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUYES, en la que se reiteró la disposición de las universidades e instituciones de participar en la campaña de vacunación contra el COVID-19. Durante la sesión virtual, el rector respaldó en sus términos el comunicado emitido por el Consejo de la Región Centro-Occidente, en el que se señala que las universidades están listas para sumarse al reto de la vacunación más grande de la historia. Asimismo, expuso las diversas acciones que viene realizando la Máxima Casa de Estudios del Estado para mitigar los efectos de la pandemia provocada por el coronavirus, entre las que se encuentra el diseño del respirador artificial, el biosensor para pruebas rápidas, la cámara termómetro digital, el modelo matemático predictivo, la investigación para una vacuna para el COVID-19, el programa de atención psicológica juntos desde casa, así como el diseño y producción de caretas y gel desinfectante que se ha repartido en dependencias universitarias, así como entre la comunidad de prestadores de servicio social del área de la salud. Reiteró que la Universidad Michoacana ha mantenido sin interrupciones sus actividades esenciales. Es de señalar que al cierre de la sesión ordinaria virtual de la NUYES se analizó la posibilidad del regreso seguro y paulatino a las clases presenciales para 2021. También en sesión de Consejo Universitario se aprobó el reglamento editorial, el cual regulará y homoginizará las publicaciones nicolaitas. Estos son los datos. En sesión ordinaria del Consejo Universitario se aprobó por primera ocasión un reglamento editorial que regulará las publicaciones nicolaitas. Este reglamento tiene por objetivo establecer normas editoriales de carácter general para las actividades de registro, selección, evaluación, edición, impresión, distribución y comercialización de las publicaciones editadas por esta casa de estudios. Este proyecto se presentó ante la Comisión Permanente de Organización y Métodos, así como la Comisión Especial de Reforma Jurídica, que dará retroalimentación y fortalecimiento por parte de ambas comisiones y busca aportar mejores elementos para cumplir cabalmente con la misión de difundir los resultados del trabajo científico y cultural universitario, tarea que a su vez contribuye al desarrollo de las funciones sustantivas de docencia, investigación científica, difusión cultural y extensión universitaria. Este reglamento ofrecerá mayor organización y ordena al proceso editorial de manera homogénea, considerando las particularidades de cada área del conocimiento, lo que contempla aspectos fundamentales para consolidar el prestigio del sello editorial de la Universidad Michoacana. Con la aprobación de estos instrumentos reguladores, la Casa de Hidalgo avanza con paso sólido en el fortalecimiento de las estructuras institucionales que facilite la consolidación de sus actividades sustantivas en beneficio de la comunidad. No se despegue de su televisor porque a continuación y después de esta pausa vamos a conocer en dónde sale la propuesta para generar un biosensor que permita detectar el COVID-19 aquí en la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo. Ya volvemos. ¿Qué tal amigos de los Nicolaitas? Como siempre un gusto que nos acompañen y toquen la sección de entrevista aquí en el programa de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo. Me da mucho gusto recibir en el estudio, bueno a manera de distancia, a Luis Enrique Franco Correa quien estudia de la maestría en ciencias biológicas en el área de microbiología celular y genética molecular aquí en nuestra máxima casa de estudios. Y voy a estar desarrollando un tema muy interesante que es el biosensor para la detección de anticuerpos contra el virus del síndrome reproductivo y respiratorio porcino. Luis, Enrique, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Es un gusto que nos permitas platicar contigo acerca de este proyecto que tú tienes como tesista en la Universidad Michoacana que además es muy interesante porque después de una vuelta mucho más interesante para lo que es el desarrollo de otro biosensor, pero platicanos un poco primero acerca de este proyecto que tú tienes, de dónde surge el interés, qué es lo que te motiva a hacerlo. Sí, bueno, el biosensor está enfocado para la detección de anticuerpos contra el síndrome reproductivo y respiratorio porcino, que es un virus que afecta a gran cantidad de la industria porcina y que además tiene un alto grado de pérdida debido a esta enfermedad. Aunado a eso, no hay vacunas efectivas, los métodos diagnósticos son muy complicados como la PCR y los métodos inmunológicos, por lo que decidimos comenzar en el grupo de trabajo con trabajar con este virus desde diferentes enfoques y uno de esos enfoques es realizar un método diagnóstico que sea de forma más simple, más barata y que lo puedan hacer justamente en el lugar de la toma de muestra, ya que normalmente se tienen que tomar las muestras en las granjas y llevarse a un laboratorio especializado, entonces de ahí surgió la idea de realizar o diseñar un método diagnóstico efectivo para este virus, que tiene una gran importancia en la economía a nivel mundial, debido a la dificultad de tratar con él. Enrique, coméntame qué es lo que ocasiona este síndrome reproductivo y respiratorio porcino en los animales, cuáles las debilidades que les hace sentir o qué es lo que les provoca. Bueno, este virus se contagia muy fácilmente por medio de aerosoles o por mucosa, saliva y pues en las granjas de cerdos, los cerdos normalmente están muy juntos unos de otros, por lo cual se disemina muy rápidamente. Y bueno, esto una vez que entra el virus, tiene como célula diana o las células que infecta son células que son parte del sistema inmune, por lo que tiene una, afecta directamente su sistema inmune. Además de eso, provoca que las células sustantes provoquen, tengan pérdidas en lechones con pérdidas de peso o incluso que no se puedan reproducir o los lechones nazcan muertos. Por lo tanto, eso además aunado a que puede provocar una neumonía aguda, pues implica una gran pérdida para toda la industria porcina. Además de que el sufrimiento animal causado por este virus, pues es bastante. ¿Tienes algunas estadísticas de cuántos problemas causa o decesos en los porcinos está este tipo de síndrome? Sí, bueno, las estadísticas o lo más impactante que hemos visto, se ha publicado que una vez que el virus entra o infecta a un animal, esta infección genera la infección de otros virus o bacterias que aprovechan la disminución del sistema inmune que provoca este virus y provoca un síndrome generalizado que puede provocar neumonía y la muerte de cerdos de todas las edades y puede llegar de 2 al 100%. Una granja puede morir del 2 al 100%, eso depende de las condiciones. Además de esto, hubo un caso muy grave de una nueva cepa que surgió en China, una cepa altamente patógena que fue una variable de este mismo virus que provocó la muerte igual del 2 al 100% en las granjas que infectaba. Entonces, dentro de los genotipos, este genotipo altamente patógeno de virus es de los más peligrosos y se encuentra diseminado por todo el mundo en la actualidad. Bueno, y coméntame acerca de la propuesta que tú tienes en tu tema de tesis que tú estás desarrollando, precisamente. ¿Qué es lo que tú propones? Bueno, mi propuesta es desarrollar un método diagnóstico que sea portátil, fácil de aplicar, que no implique un gran costo y que tenga una capacidad de sensibilidad y especificidad alta y que sea capaz de detectar el virus en tiempo real y directamente en las granjas sin tener que llevar la muestra al laboratorio, que eso implica costos e infraestructura. Entonces, esa es la propuesta y esto implica que el primer paso para detener una infección pues es diagnosticarlo. Entonces, esto es un gran avance para, digamos, identificar un problema en una granja y evitar la diseminación del propio virus a partir de los métodos diagnósticos. Bueno, algo que resultó interesante precisamente de tu investigación es que se abrió una línea más de tratamiento como es el desarrollo del biosensor para la detección de antígenos anticuerpos del virus SARS-CoV-2, causantes de la enfermedad COVID-19. ¿Cómo es que de repente te ves ya involucrado en este tema? Sí, bueno, en el equipo de trabajo, pues ya teníamos la experiencia de haber trabajado con un sensor como para este tipo de virus, por lo que, bueno, una vez que surgió esta situación de la pandemia provocada por el virus del SARS-CoV-2, pues decidimos participar y hacer algo al respecto y así fue como comenzamos a trabajar con la experiencia que ya teníamos con el primer biosensor y así desarrollar un biosensor que tenga las mismas cualidades que el que estábamos desarrollando pero aplicado para la detección de la enfermedad del COVID-19. Finalmente, ¿cuáles son tus expectativas en este proyecto? Bueno, pues las expectativas son tener ya como tal el método diagnóstico armado de tal forma que pueda ser aplicado en masa y, bueno, esto ayudaría mucho a detener infecciones masivas y no solo eso, sino que para utilizar el biosensor no se requiere de almacenar muestras o se pueden hacer las mediciones en ese momento, no son tardadas, tienen una duración de aproximadamente 15 minutos y, bueno, eso sería un gran paso para ayudar a detener las infecciones y, pues bueno, esas serían las expectativas. Bueno, pues enhorabuena por esas investigaciones que llevas a cabo y que sin duda alguna son importantes para, no solo para la Universidad Michoacana, sino para la sociedad en general que van pugnando obviamente por los mejores beneficios a la salud. Sí, así es. Entonces, pues ya el conocimiento se va generando y puede servir igual más adelante para nuevos desarrollos. Bueno, señor, pues muchísimas gracias por permitirnos platicar contigo y compartir con nosotros esta experiencia en ambas investigaciones. Muchas gracias a usted. Muchas gracias. Por mi parte, continuamos con más información aquí en su programa Los Nicolaitas. En más información le comento que el máximo órgano universitario probó un documento orientador sobre el perfil del egreso de los estudiantes Nicolaitas. Estos son los detalles. En sesión de consejo universitario realizado de manera virtual se aprobó el modelo educativo sobre el perfil de egreso de los Nicolaitas en los diferentes niveles académicos que ofrece la máxima casa de estudios del Estado. Por primera ocasión, en 103 años de fundación de la Casa de Hidalgo, la Comisión Permanente Técnico-Pedagógica aprueba sin ningún voto en contra un documento orientador sobre el perfil con el que egresarán las y los Nicolaitas en los diferentes niveles educativos que se ofrece en esta casa de estudios. La atención de sus tareas sustantivas obliga a la constante actualización de todas sus áreas de competencia, misma que le permite conservar su vigencia para servir de mejor manera a la sociedad. Consciente de este reto, la presente administración encabezada por el doctor Raúl Cárdenas Navarro, emprendió la encomienda de ofrecer a la comunidad los elementos orientadores fundamentales para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es fundamental contar con un modelo educativo Nicolaita que se constituya como un documento base para orientar el proceso educativo, que sirva como guía rectora en la creación y aplicación de programas y que esté en directa concordancia con la vocación de servicio y de compromiso social. Este modelo ofrece un marco general y flexible a partir del cual se desarrollarán estrategias pedagógicas específicas para cada área del conocimiento, indicando los elementos globales que deberán contemplarse en las dimensiones científica y tecnológica, humanística y de responsabilidad social pertinentes a la formación de un perfil integral. El modelo ofrece certeza legal al contemplar la normatividad internacional, nacional y local, así como en el marco jurídico universitario. Se trata de una propuesta que pondera a la universidad pública como elemento sustantivo de desarrollo social. Este documento fue elaborado con la participación de personal académico con alto grado de habilitación y experiencia donde se desarrolló un proyecto que armonizara la integración de las propuestas educativas vigentes con nueva tradición y valores nicolaitas. Le platico que a fin de que la comunidad universitaria cuente con archivos organizados, poderes y eficientes, se realizó la tercera jornada virtual de archivística. Reconocer la trascendencia laboral de los archivistas encargados de cuidar de la memoria de nuestra sociedad, organizar y gestionar documentos para su consulta, fue el objetivo de la tercera jornada virtual archivística titulado Progreso de la Ley General de Archivos, el impacto del sistema institucional, organizada por la Dirección de Archivos de la Universidad Michoacana. Esta tercera jornada sirvió como punto de encuentro donde representantes de órganos garantes y archivistas interactuaron de manera directa para conocer a fondo las problemáticas de la Ley General de Archivos a fin de que la comunidad universitaria cuente con archivos organizados, modernos y eficientes, tanto para el servicio interno como para la sociedad. Los archivos constituyen la memoria que conforma la identidad de las instituciones y de cada uno de nosotros. El sistema institucional fue creado con la intención de dar cumplimiento en tiempo y forma con todas y cada una de las obligaciones de la Ley General de Archivos. La operación de este sistema permite garantizar el uniforme e integral manejo de las unidades archivísticas existentes, así como normar, regular, coordinar, homogenizar, dinamizar, agilizar y promover el funcionamiento y uso de los archivos administrativos e históricos, así como el acervo documental de la Casa de Hidalgo. Esta semana abre la convocatoria para participar en el programa cultural Intramuros. La coordinadora del Centro Cultural Universitario, Aurora Pineda, da a conocer los detalles. El sector artístico, el sector cultural es de los que más ha sido afectado por esta situación. Nosotros mismos, como espacios, hemos permanecido cerrados por más de nueve meses, hemos cancelado muchísimas actividades, todas las demás que ni siquiera pudieron llegar, las demás ideas, los demás proyectos de muchas personas que confían en nuestros espacios. Entonces, en ese entendido y con ese propósito, pensamos que definitivamente los espacios no van a desaparecer. Los públicos han desaparecido o aparentemente ya no los vemos, ¿no? Estamos viéndolos desde pantallas, pero lo importante es que los espacios siguen ahí y los espacios existen para los artistas, para la producción y para la creación, para la creatividad. Y para conocer más acerca del programa cultural Intramuros, les presentamos el siguiente video. ¿Eres artista? ¿Parte de un grupo o colectivo en las áreas de teatro, danza, música, artes visuales o literatura? Entonces, esta convocatoria es para ti. La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, a través de la Secretaría de Difusión Cultural y Extensión Universitaria, presenta el Programa Cultural Intramuros, una iniciativa para impulsar la producción de la comunidad artística local que se vio afectada por la pandemia. Por ello, el Centro Cultural Universitario se reinventa y abre sus puertas a todas las personas que se dedican a la creación artística. Presenta tu proyecto, ya sea una coreografía, una pintura, videoarte, collage, una presentación musical, una obra de teatro o más. Al participar en esta convocatoria, podrás tener la oportunidad de ser seleccionado para llevar a cabo la producción de una propuesta artística en alguno de los espacios del Centro Cultural Universitario. Tu proyecto será grabado en todas sus etapas, preproducción, ensayos, montaje y presentación, y será estrenado como parte de la oferta de actividades del Centro Cultural Universitario de manera digital de febrero a junio del 2021. Sumemos esfuerzos para que el arte siga siendo una ventana de sensaciones y reflexiones positivas, para que la comunidad artística siga teniendo espacios para crear, y para que el público pueda acceder y disfrutar con facilidad de las propuestas, los mensajes y la imaginación, que solo a través del arte se puede experimentar. Tienes hasta el 17 de enero de 2021 para registrarte y participar. Publicación de proyectos seleccionados 24 de enero de 2021. Revisa las bases y requisitos de nuestra página web. Hace una semana les estábamos platicando acerca del cacatón de la cultura digital. Bueno, pues a continuación les vamos a presentar los testimonios de los ganadores. Hola, mi nombre es Sergio Salinas, vengo de Zacatecas. Hola, mi nombre es Eliodoro Santos, yo vengo de Colima y soy artista que se dedica a los medios digitales y electrónicos. Hola, mi nombre es Ana Paula y soy parte del equipo verde. Soy Fernando García, soy de Morelia y formo parte del equipo verde que resultó ganador en el jacatón de cultura digital 2020. Pues más que nada tuvimos dificultades, al inicio pues poniéndonos de acuerdo más porque estábamos muy dispersos. Una de las dificultades más grandes tiene que ver con hacer sinergia en el equipo. El proyecto se llama ECO, que tiene que ver con un sistema inteligente de cultura digital. La idea final es tener como un gran concentrado dinámico y una red orgánica donde los artistas pueden estar presentes, mostrarán su trabajo, es decir, si hacen videos, si hacen música, si hacen arte interactivo, si hacen arte electrónico digital, estén ahí sus propuestas de contenido y las puedes consumir. Nuestro proyecto creemos que se puede echar a andar muy rápidamente. Vamos a depender mucho de la colaboración de las instituciones de los nueve estados que representan el centro occidente. Todo este fondo vamos a depender mucho de esa agilidad que le podamos dar a la información. Es así como finalizamos el programa Los Nicolaitas, el que se produce para todos ustedes por parte de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, con la finalidad de acercarlo a los hechos más importantes que acontecen a la Casa Nicolaita. Yo me despido y les recuerdo que estamos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter y YouTube, para que nos escriban, es muy importante, toda la información que nos proporcionen y sus comentarios. Yo me despido, hasta pronto. ¡Gracias!